Hola amigos aficionados a la lucha libre pues seguimos contándoles y dándoles las gracias a todos los suscriptores del Facebook, del Instagram y del canal de YouTube en el cual seguimos creciendo exitosamente bien muchas gracias y gracias a todos ustedes me han seguido preguntando que siga hablando ahora también de los referes mexicanos con los cuales yo tuve algo que ver en el aspecto luchístico a ellos como el tercer hombre arriba del ring y con mucho gusto quiero hacer memoria de excelentes referes que tuvimos desde un principio y quiero hacer memoria de uno de los que ustedes me están preguntando porque me están preguntando que si a mi don Roberto el Güero Rangel me referió y si, si les puedo decir que si me referió muchas ocasiones principalmente cuando yo trabajé para el Consejo Mundial de Lucha Libre que después se llamó, ¿cómo era el otro nombre? La Empresa Mexicana de Lucha Libre Exactamente, primero fue la Empresa Mexicana de Lucha Libre y después fue el Consejo, el Consejo Mundial de Lucha Libre y si, precisamente les quiero decir que don Roberto Rangel mi paisano por cierto, él lo conocíamos como el Güero de Charcas el Güero de Charcas, Charcas es una población muy cerca de San Luis Potosí de la capital de San Luis Potosí y pues sí, un gran paisano, un gran refere también que tiene una gran historia dentro de la lucha libre mexicana porque él en Guadalajara, él fue entrenar lucha libre y tuvo como maestros al Diablo Velasco dentro de las pláticas que yo tuve con mi paisano Roberto Rangel en los vestidores nos poníamos a platicar de San Luis y me platicaba algo de su historia que él había empezado a entrenar lucha libre en Guadalajara y su maestro fue el Diablo Velasco también en Monterrey tuvo a Rolando Vera al Gorilita Flores y al Gladiador también fue uno de sus maestros en lucha libre pero él consideraba que desgraciadamente un poquito su poco peso y su estatura que no le ayudaba mucho en el momento de subirse a un ring para una lucha él se dio cuenta que realmente tenía muy poco que hacer porque comúnmente se requería más tonelaje y mucho más estatura para llegar a incursionar a las luchas estelares para la empresa que él estaba trabajando como refere y como luchador profesional pues no iba a tener no iba a tener, perdón la misma solvencia que como la tuvo como refere también estuvo en Tierras Tapatías tuvo la fortuna de conocer a Jesús Hernández Garza promotor que en años después le daría empleo en la Ciudad de México y él con toda humildad considera que pues él quería su sueño era ser luchador pero pues le dieron el trabajo de boletero de boletero dentro de las funciones en esa época Televicentro que cuando se empezó a televisar la lucha hace muchísimos años y después en 1952 al 56 el güero Rangel ejerce también otra faceta un poquito diferente al que ya no era refere un poquito diferente la faceta dentro del espectáculo luchístico al ser el ballet de un luchador que era y se llamó Lalo el exótico que también se empezó una diferente novedad dentro del ambiente luchístico que cada luchador a veces tenía uno diferentes seguidores o diferentes ballets más o menos es como se le podría llamar él este en en el año de 75 entra a trabajar después como refere a la empresa mexicana de lucha libre hoy Consejo Mundial de Lucha Libre donde le toca compartir el ring junto con Eddie Palau a quien Rangel siempre le guardó mucho respeto y fue precisamente su maestro dentro del oficio del tercer hombre en el ring y en el cual siempre en las luchas de relevos que se daban tanto en la Arena México como en la Arena Coniseo como en las diferentes arenas que había dentro de esta empresa en su gira como la Arena Puebla de Puebla como la Arena Isabel de Cuernavaca como la la Arena Coliseo de Guadalajara en fin ellos actuaban como como referees y como una anécdota que yo recuerdo ¿no? porque este mi hermano ya luchaba profesionalmente y en una ocasión que los voy a a ver a luchar en la Arena México suben estos dos referees y este Eddie Palau él se guiaba un poquito y se iba más hacia los rudos apoyándolos más no contándoles este viendo ciertos detalles que no los tomaba en cuenta haciendo castigos y limpio y él no se metía y cuando quería intervenir el güero Rangel Palau lo detenía y no lo dejaba o no lo dejaba contar y el que contaba era Eddie Palau llegaba un momento en que se enojaba tanto tanto el güero Rangel que que se sacaba el cinturón y lo perseguía por todo el reino cinturón la gente se volvía loca bajaba el güero Rangel y por abajo lo perseguía incluso muchos compañeros tengo entendido que se molestaban porque les estaban les estaban quitando los referees el protagonismo en sí de la lucha que el que debe de levantar al público el espectáculo pues es el luchador pero bueno eran cosas chusques que pasaban a veces entre maestro entre maestro y alumno como 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 los referees que son como los referees que eran más bien y a Roberto Rangel también se le recuerda mucho porque a principios de los noventas con el boom el boom luchístico de la televisión que llega nuevamente a las casas hace pareja él con con un gran luchador también de una media tal o para abajo que luchaba como el gran Davis que se dedica después a a refere aprende el reglamento se da de alta en la comisión de lucha libre y empieza a referir dentro de la arena México este último siempre con favoritismo hacia los rudos y el güero Rangel siempre trabajando de manera imparcial aunque de corazón era partidario de los técnicos y en los años de 2005 este ejemplar referee tuvo que retirarse de la profesión debido a problemas de salud el cual le aquejaron y le llegaron de tal forma que se tuvo que retirar de la lucha libre hubo otro referee muchos años antes yo recuerdo que era que había referiado incluso la principal lucha una de las luchas de la época en la cual él expone la máscara el santo en enmascarado de plata contra Black Chow también enmascarado y esa lucha el referee que que actuó en ese en ese evento fue un un referee que se llamó el Rudy Blancarte también uno de los viejos luchadores y aparte de luchador termina como referee este este referee este por cierto pues muy famoso muy popular tuvo una de sus hijas fue la señora Lupita Blancarte fue una de las reinas de la lucha libre en el cual este también años después la hija la nieta de Rudy Blancarte también surge como una de las reinas de la lucha libre mexicana que era lo que anteriormente las revistas especializaban organizaban todas esas acciones para que esa reina de la lucha libre les otorgara todos los reconocimientos a los compañeros luchadores en los diferentes eventos que se efectuaban para darle reconocimiento a todos nuestros compañeros pues muchas gracias por seguir mi canal se los agradezco mucho seguimos en contacto no soy un profesional espero que ustedes me entiendan y de esa manera vamos a seguir contándoles y narrándoles de algunos compañeros y luchadores y referes que actuaron en el toreo de cuatro caminos muchas gracias muchas gracias muchas gracias